Todos los días pongo babuscas a las mujeres, todos los días. Carne de ciervo. Quiero probarlo. Carne de ciervo. Esto es sabor de niña, ¿no? Porque no hay nada. Eso debe de estar buenísimo. ¡Olé! Una serpiente aquí. ¡Ay, no! ¡Qué hambre! Se me hace la boca agua. ¿Y eso cómo lo hacen? ¡No entiendo nada! Acasitos. Ichu britsa. 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 Sashik. 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 ¿Dónde lo pones para comer? Mentalidad española. Me gustaría pediros que nos sigáis por Telegram, que por ahí podemos hablar con vosotros y los que podáis hacer alguna donación por aquí también. Así podemos generar más contenido y... Nada, gracias. ¡Bien! 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 Saludlos. ¡Bien! Salud David. ¡Bien! Salud José. ¡Bien! Salud Rafa. ¡Sapomi! Pues y hoy tenemos un envío de nuestros seguidores. Gracias, Alexander. ¡Natalia, muchas gracias! Se ha acabado. ¡Uy! ¡Uh! Esto lo puedo comer. ¡Comida! Lo mío se come. Lo mío se pone. Son patatas de champiñones. Son tus patatas, Max. Son tus patatas. ¡Qué fuerte! Pero son Lays. ¡Patatas, Max! Esto tiene pinta de ser precioso. ¿Qué es esto? Esto debe de ser un mantón. ¿Y esto qué, Max? Pues es un regalo. ¡Hostia! Pero, ¿recordáis? Lo hemos visto como nosotros puse un vídeo. Entonces era así, ¿no? ¿Cómo se pone esto? ¿Esto es para el cuerpo o para la cabeza o para dónde? Me parece que tú sabes cómo ponerlo. Se doblaba así, ¿no? Sí, sí. Más o menos. Así como tradicional para los trajes. ¡Qué bonito! Bonito, ¿eh? Mira, 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 mira. Está muy chulo, ¿eh? Eso ya para poner a la cabeza. ¿Ale? ¿Sí? Sí. Lisa, ¿cómo se pone esto? Como babusca, claro. Como babusca. Yo todos los días pongo babuscas. A las mujeres. Todos los días. ¿Pero tú cuándo te la has puesto? Esto es lo que te lo pone aquí, ¿no? Nos tiene engañados. ¿Ah, sí? Oye, Rafa, babusca. Babusca. ¡Uy, no! ¡Ey, niño, tráeme la comida que me duele! ¡Qué chulo! ¿Esto es para el verano? Bueno, es de siempre. Como lo llevan de siempre, de toda la vida. Dios, no me lo quiero quitar, ¿eh? ¡Oh, por favor! ¡Qué guapo! ¿Me queda bien? Sí, te ha quedado perfecto. Oye, rusa total, ¿eh? Del 1 al 10, ¿cuán rusa parezco? Ponelo en los comentarios. 9. La rusa auténtica es morena, blanca y morena. A ver si toca a ti. ¿Me toca a mí? Claro. Pero esto no es para los hombres. Bueno. Vida mía. Pues ya está. Parece ruso. Es lo que hay. A mí todo me queda bien. ¡Ajá! ¿Qué es eso? Esto es un instrumento musical. Tira. Claro, no. Es un juguete. Es algo para guardar algunas cosas. Eso, sube o sube. Las llaves. Muy bonito. Es bonito, ¿eh? Esto es... ¡Hala, qué mono! Esto es... ¿Qué pone debajo? ¿Qué pone debajo? Es que no sé. Dos, topo de ahí. Topo de ahí. Pero, ¿y esto se abre? ¿Para qué? Es que no tengo ni idea. ¡A romper! ¡Oh! Es para guardar cosas. Ah, vale. ¿Será algo tradicional de algún sitio? Exactamente. Ese de que el índole es para los hombres. ¡Qué guay! Está chulísimo. Todo pintadito a mano. Parece como pintan las catiuscas. Es súper bonito. Muy bonito. Ya estoy viendo, ya estoy viendo. Ya estoy viendo demasiadas cosas. Estoy viendo. ¡Aquí lo miras! Es que hay una caja dentro de una caja, pues no puedo evitarlo. Aquí hay... Madre mía, madre mía, Natalia. Natalia, muchas gracias. Natalia, muchas gracias. ¡Cobet! No sé cómo se dice. Esto es carne de ciervo. No, no puede ser carne de ciervo, ¿no? Aquí hay un ciervo. ¿Qué es eso? Todo bonito, ¿no? ¿Azún? Eh, carne... Ah, no. Carne de arce. Carne de bambi, ¿no? Bambi frito. ¡Mam, просыпайse! ¡Tú, ¿qué творится? ¡Holodno y снегa много! ¡No te preocupes! ¡Eto narilsk! ¡Narilsk! Con unos cuernos como los de bambi. ¡Uy, uy, uy! Carne de ciervo. Carne de ciervo. ¡Quiero probarlo! ¡Carne de ciervo! ¡Fabi, te vuelven loca! ¿También hay oso en látano, no? Sí. Sí, el oso sí lo he probado. El oso sí lo hemos probado. Pero el venado, ¿no? ¿Venado? Madre mía, Alexander. Pero tiene cosas adentro. ¿Serán trozos de árbol? Eso parece una serpiente, tío. ¡Ay, no! Parece una piña, ¿no? De un árbol. Eso no será una serpiente, ¿verdad? Es miel, pero hay un trozo de piña dentro de algo. ¿Qué es miel de pino? ¡Guau! Tiene que estar esto increíble. Eso debe de estar buenísimo. ¡Pepinillo! ¡Oh! ¡Olé! ¡Bravo! ¡Qué rico! ¡Uh! Son enormes. Con ajito. ¡Mmm! ¡Qué hambre! Se me hace la boca agua. Esto es lo que sé para resaca. Eso. Si hay tantos tarritos de miel, hay que hacer un vídeo solo de miel para saber las diferencias de cada uno. Sí. Exactamente. ¡Guau! ¿Eso qué es? ¡No entiendo nada! Yerbabuena. Pero si es súper líquido. Pero nada de yerbabuena. ¡Qué fuerte! ¡Qué cagas, chaval! ¿Y eso cómo lo hacen? ¡Ay! ¡Ay, con lo que me gusta a mí la yerbabuena! ¡Mmm! ¿Qué es esto? ¡Qué gracioso! ¡Qué cookie! Es un dragón. Es un dragoncito. Esto tiene que ser un souvenir, ¿no? Sí, eso tiene que ser. Porque es algo típico, ¿no? Esto es manzanilla. ¿Y esto cómo se come? ¿Con pan? Pero es muy líquido, ¿no? Si la ponemos en frío, se ve... Muy natural, ¿no? Y son dulces todos. ¿Todos dulces? ¿Esto es dulce? Sí, todos dulces. Para tomar con los crepes. Es manzana mermelada de flores. ¡Qué rico! Mira cuántos piñones trae. Mira, son piñitas, chicas. ¡Qué cookie! Gracias, Natalia. Escríbenos en algún sitio o algo. Cuando veas el vídeo, escríbenos qué es cada cosa exactamente y por qué querías mandarnos esto. Bueno, pero mucho trabajo. Porque estamos flipando. ¿Esto qué es? Este es de frambuesa. ¿Ah? Para un pez. Este lo hemos probado ya, creo, alguna vez. Té de... Y la manchalla. ¡Uuuh! Eso está bueno. Huele bien, huele bien. Sí. Dame tu mano. Venga, me voy a dar. ¡Eso es chocolate! ¡Eso es chocolate! ¡Lo que tengo en las manos! Dame las tijeras. ¡Eso es chocolate! ¡Dios! ¿Y cómo está este chocolate? ¡Eso está buenísimo! ¡Ay, el chocolate de la bebé! ¡El chocolate de la bebé! ¡El chocolate de la bebé! ¿Cómo se llamaba la bebé? Alonda. Alonda. ¡Uuuh! Para ti los regalitos, para ti los regalitos. ¡Qué chulo! Para mí es chocolate. Vamos a ver los sabores. Fresa. ¿Me he comido mermelada de fresa? ¡Qué rico! ¡Guau! Este es caramelo salado y cacahuetes. ¡Uuuh! Este es plátano. ¡Dios! Plátano y nata. ¡Oh! Esto yo ya lo probo. ¡Chocolate! Esto es sabor de niña, ¿no? Porque no hay nada. Este es clásico. ¡Clásico! 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 ¡Chocolate con leche con trocitos de avellana! ¡Mmm! ¡Riquísimo! Todo como Nutella. ¡Un clásico! ¡Oh! ¡Caramelo con galletas! ¡Y chocolate! ¡Lacasitos! ¿Lacasitos? ¡Lacasitos! En España hacemos así. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Veis? De... Carne. ¡Flipa, chaval! ¡Ay, ay! ¡Que están abiertas! ¡Saslik! 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 Rafa recuerde Saslik perfectamente. ¡Uy, casi me metí un rumba! ¡Hostia, cómo! ¡Eh, eh! ¡Ahí van dos, ¿no? Lo siento. ¡Qué raro huele! ¡Huele a pollo, ¿no? Lo siento, ¿eh? ¡Huele a pollo! ¡Muy rico! ¡Pero mira estas! ¿Eso de qué es? ¡Cangrejo! ¡De cangrejo! ¡Qué raro! ¡Crab! Aquí en España creo que no hay ese sabor. ¡No! ¡No! ¡Esto es té! ¡Uy, esto te gusta a ti, Max! Aquí en España esto puede ser caña. Se llama caña, caña de chocolate. ¡Sí! ¿Y en qué se diferencia el color? ¿Es sabor distinto? Sí, mira. Uno lleva frutos rocos, otro lleva dulce de leche, marmelada de frutas. ¿Cómo tenéis tantos tipos de mermelada? ¿Orégano dulce? Chubritza. Baringe y chubritza. Baringe y chubritza. Britza. Britza. ¿Cómo coméis esto? ¿Dónde lo pones para comer? Pedirle a Natalia que nos diga cómo nos lo tenemos que comer. Pero esto no es para un fósil o algo, de verdad. Esta es un refresco que tenemos que traduce así verde, que se llama Tantún. Sí, sí, me acuerdo. Es este, ¿no? Sí. Que fue hace mucho tiempo, la verdad. Son tostitas. Aquí se pone eso. Claro. Ahí, ¿no? No. ¿Y? Mentalidad española. Aquí en España la mermelada se come con eso. ¿Qué es esto? Es como un flavor, ¿no? La gelatina. Es gelatina, sí. Es gelatina, ¿no? Es carne hecha gelatina, ¿no? El holodez, siempre lo diré, tiene una pinta mala, pero el sabor está buenísimo. ¿Qué es esto? Jelly. ¿Eh? Es bien. ¿Esto es carne? Sí. Hostia, cosa más rara. Este es de tomate. Ah, es igual, pero de tomate. No es de tomate, es de aquí. Y por eso me haría una salsita roja. La picante. Sí. ¿Esto es huevos de mar? ¿Cómo se llamaba? Caviar. ¡Caviar! Este es el español, con saborcito a ajo. Ese sí es el español. ¿Puro ajo? Ajeito. Esto no es para una cita. Yo nunca he probado el caviar. No. Son huevas, en verdad son huevas. Lo que he probado del caviar. El caviar aquí no se come. Aquí se come eso. Aquí se come la hueva del pescado. Pero caviar, ¿sabes lo que vale eso? ¿Un cenicero, no? No. Perdón. ¿Un vaso? Sí, sinceramente, como para bebida, para hacer también se puede. Madre mía, todo lo que hay aquí. Natalia, muchas gracias. Chicos, nosotros estamos disfrutando mucho con vuestros regalos. Si queréis enviar más, en el Telegram, que es un Televisión, lo ponéis por aquí y enviáis chocolate, mermelada, lo que queráis. Lo que queráis. Lo vamos a probar todo. Gracias, Alexander. Muchísimas gracias, Alexander. Eres un crack. Nos vemos en otros vídeos cuando nos vamos a probar y ver vuestra reacción a todo. Perfecto. Pasa Bissana Canal. Pisi Comentari. Stop Like. Muchísimas gracias, Natalia. Pisi Comentari. Stop Like. Pasa Bissana Canal. Siempre acá. Paka, paka. Paka, paka.